Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a un videíto más. Feliz viernes, ya es viernes, chicas. Ya casi sábado para hacer nuestras compras. Aquí estoy en Family Dollar para ver que podemos aprovechar todavía el día de hoy. Bueno, chicas, y primero que nada quiero decirles que nuevamente nos volvieron a poner el coponcito del Airwick. Ok, déjenme ver si todavía hay aquí aroma de coco. No sé si todavía nos va a estar calificando ese cupón para el aroma de coco, pero igual si no nos califica. Lo importante aquí es que nos va a estar calificando para los 6.25. El cupón del que hablo es el de 4, descuento en la compra de un producto. Entonces, pues va a estar excelente para el día de mañana poder aprovecharlo. Déjenme ver si todavía hay coco. Ya no hay. Ok. Entonces, no sé si haya manera de comprobar que califica. Bueno, voy a agregar uno de estos. De los que traen dos, ok. Con este se hace, no importa, chicas. Precio de 6.25. Y aquí está de nuevo el cuponcito de 4 dólares de descuento en la compra de uno. Entonces, 6.25 menos 4. Nos va a quedar por 2 dólares con 25 centavos, chicas. Y el día de mañana van a poder hacer compras. Yo les sugiero que mejor se esperen para mañana para hacer las compritas, ok. Ya mañana nos vamos a estar compartiendo. Ay, que se metió el carrito. Mañana nos vamos a estar compartiendo nuestras compritas, ok, chicas. Y también les quería comentar que hay algunos productos. Bueno, que es el calzado de niña, de niño, de hombre y mujer. Están en descuento, ya dependiendo cuánto lo tengan en sus tiendas. Aquí ya no hay nada. Había muchos zapatos de la Minnie Mouse, de Mickey Mouse, de los superhéroes. Pero ya no hay nada. Así que yo no pude comprobar si estaban en un dólar. Pero por ahí me estaban diciendo igual que estaban quedando en un dólar. Y pues, por si ustedes gustan ir a checar a sus tiendas. Y luego ya me dejan saber si ustedes encontraron zapatos por un dólar. También, chicas, hay unos hospice que están ahorita en liquidación. Nada más que aquí no hay ninguno. Pero en lugar de ser como estos, es como... Ay, déjenme ver si encuentro uno, ok. No encuentro otro más o menos igual. Pero es de los que se le abre arriba. Vendría siendo algo así, miren. Como de estas tapitas, ok. Que se abren así. Entonces, ustedes van a buscar de esos y escanearlos. A ver si los tienen en liquidación. Ya que hay un cupón de compra 3. Y te descuentan 5, ok, chicas. Entonces, por si gustan buscarlos. Los que tengan en liquidación. Para que los aprovechen. También ando buscando un body wash del nivel. Al parecer, ahora no puedo encontrar nada de los productos que les quiero mostrar. Esos body wash, chicas, estuvieron en liquidación. También, no sé si vayan a estar en el área donde está. Pues, lo de liquidación. Ya que ahorita, pues, están... Están... Un buenísimo cupón. De todas formas, se los voy a mostrar, ok. Yo les voy mostrando, igual, aunque no encuentro el producto. El cupón es este. Se van a estar ahorrando 2.88. Hay que ver siempre los términos, chicas. Porque, como aparecen 2, puede ser... Pudiera ser que es para la compra de 2. Pero dice, oferta válida solamente en nivel body wash. Para cualquier variedad de 20 onzas solamente, ok. Y, pues, no veo que diga nada más que, pues, tiene que ser 1. Entonces, el precio de estos es de 5.75. Como les digo, hay unos que están en liquidación. Entonces, 5.75 menos 2.88. Les va a quedar por 2 dólares con 87 centavos. Voy rapidito al área de liquidación a ver si los encuentro por ese lado. ¿Qué creen? Sí lo encontré, miren. Vamos a ver si el cupón nos califica para este. Tiene precio de 4. Nada más hay uno. Está excelente ese cupón. Antes, para estos también, sí nos llegaron a reembolsar en Shopping, chicas. Era raro, pero sí. Ay, ojalá que sí me califique, chicas. Ok. Al parecer no va a calificar el cupón. Déjenme ver. Voy a entrar a este. Y aquí está el cupón. Ok, me voy para abajo. Le pongo en escanear producto. Y, ok, no califica. Pero igual lo voy a dejar yo para hacer la miniatura. Ya que no está el otro. Entonces, este de 4 no califica. Pero sí, el de 5.75. Igual, si yo lo encontrara, yo sí lo aprovechará. Mañana nada más que no lo encuentro. Entonces, pues. Ay, no va a haber manera de aprovechar. Miren, chicas. También aquí mismo en el área de donde está lo de liquidación. Encontré estos productos. Hay otras chicas que tienen el precio de 2. Y que estaban quedando gratis. Pero, pues, aquí ya se vendieron hace mucho. Pero igual, para este hay buen producto. En realidad, no sé si el precio para este sea de 3.50. Pero, pues, aquí sale 3.50. Y hay cupón digital de 2. Déjenme ver. Hay uno de 2 en la compra de 2. Ok. Creo que este no es. Déjenme ver este. Creo que no. Déjenme. Para salir de dudas. Voy a escanear el cepillito. Porque hay un cupón parecido. Ok. El otro es especialmente para los cepillos. Entonces, de este, chicas. Está este cupón digital de 2 dólares de descuento. En la compra de... Ok. Me volvió a aparecer el del cepillo. No queremos el del cepillo. En la compra de 1. Ok. Entonces, 3.50. Menos 2 dólares. Nos va a quedar por 1.50. Ok. Por si también buscan... Gustan buscar este. También otro buen cupón, chicas. Que van a poder estar aprovechando. Y que va a servir mucho para nuestras compritas del día de mañana. Va a ser este de... Estos rastrillos del Big Flex. Estos traen 3. Cuestan 5.50. Déjenme asegurar. Igual, ahorita les voy a mostrar para que otros productos califique el cupón. Pero, pues, ustedes saben. Yo me dejo ir siempre por lo más baratito. Ok. Precio de 5.50. Cupón de 3 en la compra de 1. Ok. Con esto yo creo que se harían buenas compras. Y también, pues, podemos agregar otros productos que tengan buen cupón. Acuérdense que no todas tenemos a veces los mismos cupones. A muchas nos agregan cupones exclusivos. Entonces, por eso es importante checar todas sus cuentas. Si es que tienen diferentes cuentas. Entonces, precio de 5.50. Menos 3 dólares del cupón digital. Por esto, rastrillos solamente tengo que pagar 2 dólares con 50 centavos. Ok. Entonces, chicas. Pues, aquí les dejo estas buenísimas ofertas. Si ustedes no tienen el tiempo el día de mañana, sábado, de salir a comprarlas. Pueden venir el día de hoy. Igual están muy buenas. Este cupón. Déjenme ver cuándo expira. Como les digo, todas las cuentas van a tener ese cupón otra vez. Denle clic en caso de que luego lo desaparecieran. No sabemos, ¿verdad? Que pueda pasar. Se va a expirar hasta el 10 de junio. Todavía falta. Pero yo, por si las moscas, mejor los voy a aprovechar de una vez. Porque me ha pasado que los guardo. Y ya más después, cuando escano el producto, ya no me califican. Aunque yo sé que el cupón califica para ese producto. Ya no me califica. Ok. Entonces, pues, sí les sugiero que, pues, si gustan, ¿verdad? Lo utilizan. No es mucho. Igual si lo compran solito, no es mucho lo que estarían pagando. Y como les digo, acuérdense, el aroma coco piña está en liquidación por 4.75. Lo que no sé es si está todavía calificando. Si alguien me pudiera decir si todavía está calificando para lo que es, pues, ese cupón de 4 dólares. Ok. Pueda que a lo mejor ya lo arreglaron y ya no esté pasando. Así ha pasado con otros productos que nos han quedado hasta gratis. Que arreglan el cupón y ya no califica. O cuando hay glitch, que arreglen el cupón y ya no. O vuelven a agregar el cupón a pesar de que lo gastamos y ya no califica. Ok, chicas. Entonces, pues, si hacen cualquier de estas ofertas, me dejan saber. O cualquier otra oferta que ustedes encuentren y gusten compartir. Ya saben, aquí en la descripción dejo mi link para mi página de Facebook, mi Instagram y mi TikTok. Cuídense muchísimo y bendiciones para todos. Nos vemos en otro videíto. Bye.